Pues estamos aquí con una de las chuchis llamada Mónica y le vamos a preguntar si sabes lo que vamos a hacer el sábado este que viene, día 25, aquí en Río, para Carnaval. Pues creo que vais a hacer una super fiesta y que va a estar genial, así que pienso apuntarme. ¿Y te vas a disfrazar? Seguro, seguro que sí, me encanta disfrazarme, soy super chuchi, entonces me encanta disfrazarme. Pues nada, os esperamos a todos el día 25, aquí en la sala Seven Dance, para disfrazaros y de la temática de que va este año. Pues me han dicho que es del circo, que va a estar genial, así que todos. Que hay mucho animal por ahí suelto. ¿Yacebra? ¿Serpientes venenosos? Vendremos a verlo. Pues nada, lo dicho, os esperamos el día 25, aquí en Río, y venir disfrazados. ¡No pasaremos genial! ¡Adiós! ¡No pasaremos genial! 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 Gracias.